¿Cómo está hoy Río Primero, después de este aluvión? ¿Fue un tornado realmente o no? Mira, acá se habla de una cola de tornado. Lo que sí te puedo decir con seguridad es lo que ha registrado la estación meteorológica local que han sido ráfagas de 164 kilómetros por hora. Una cosa es lo que nosotros ahora podemos mostrar a través de fotos o videos, pero otra cosa es vivirlo. Realmente fueron minutos que se hicieron eternos, de mucho miedo porque no frenaba las ráfagas, sino que cada vez se acrecentaban más. Entonces, bueno, con mucha tierra, entonces uno no entendía mucho. Imagínate que, para contextualizar, acabábamos de festejar el último gol de penal, todos dispuestos ya a salir a festejar y de pronto abrís la puerta y no se ve nada. No se veía la puerta del frente, no se veía el vecino del lado. O sea, era tan la tierra que llegó que hoy nos damos cuenta y decimos, gracias a Dios que fue en ese momento y no fue cinco minutos después. Porque agarraba toda la comunidad en la calle y podés dimensionar lo que podría haber sido eso. O sea, vos ves hoy, en todos los pueblos donde salieron a festejar, eso mismo iba a ocurrir en Río Primero. Afortunadamente fue en el momento exacto, porque gracias a eso hoy no tenemos que lamentar ningún tipo de víctima, ¿no? Sí, muchísimos daños materiales. Son incalculables, tanto en viviendas, en comercios, en industrias, tinglados, volados completamente, casas prefabricadas, lo mismo, techos de chapa, de nylon. Como siempre, los sectores más vulnerables son los que se han llevado la peor parte en esta situación. Hemos visto ahí las imágenes de la zona fabril y es tremendo, ¿no? Lo que ha pasado. Tremendo. Las chapas son papeles abollados, incluso enganchados en árboles, enganchados en el cableado. No se puede creer. No se puede creer la dimensión de lo que ha sido este fenómeno. ¿Cuánto duró, más o menos? Marisa, ¿cuánto tiempo duró? Nosotros calculamos unos 15 a 20 minutos. Sí, lógicamente parecieron horas, pareció una eternidad, pero ha sido eso, entre unos 15 a 20 minutos. A esa ráfaga se sumaron piedras de gran tamaño, lo que terminó con toda la producción. Acá hay muchas quintas, es una zona hortícola, y no ha quedado nada. Absolutamente nada es realmente preocupante. Lo que nos decían los productores es que quedaron sin nada y ellos hoy no tienen para llevar al mercado, entonces hoy no tienen para comer. Y para poder iniciar de nuevo tienen que volver a sembrar. Y no es de un día para el otro que se cosecha. Mínimo tienen dos meses en que no saben qué van a hacer. Incluso muchos de ellos vieron sus vehículos aplastados por los árboles, entonces se suma un drama más a la situación de los productores. Hubo particularmente ahí, viendo la página de Facebook del Diario del Pueblo, que habías entrevistado, puede ser, a una enfermera que había quedado atrapada dentro de uno de los autos. Ese testimonio es realmente estremecedor. Maricel es una familia que vive a la vera de la costanera del río Suquía. Cuando ven el viento, ella quiere salir, sale, mejor dicho, a resguardar su vehículo. En ese momento viene la tierra que le imposibilita ver, entonces no podía ingresarla al galpón, al vehículo, porque no veía absolutamente nada. Y de pronto el ruido, y quiere salir, porque no entendía qué pasaba, y el mismo viento le genera la presión que le imposibilita salir del vehículo. Le había caído un algarrobo muy, muy añejo, o sea, se le calcula más de 200 años a ese árbol, sobre el auto quedando atrapada esa. Ahí se le revienta el vidrio de atrás, se revienta el parabrisas. Realmente una situación muy, muy dramática. La familia no sabía dónde estaba, porque vive la mamá con varios hermanos, con alrededor de cinco viviendas. Cuando pasa este fenómeno, la mamá que creía que estaba en la casa del hermano, el hermano que creía que estaba en la casa de la mamá, hasta que ven que había quedado atrapada en el auto, bueno, tuvieron que buscar fierros, hacer palanca, poder sacarla. Y a esa situación se suma que los caminos habían quedado totalmente obstruidos por la gran cantidad de árboles caídos. Claro. Así que... Marisa, a ver... Marisa, en la cocina, siguieron a campo traviesa, y el último tramo lo tuvieron que hacer bajo el agua, porque, bueno, venía mucha cantidad de agua desde los campos, hasta poder llegar a la ruta, ahí se le dio aviso a la policía, bueno, y finalmente la trasladan al nosocomio local, y de ahí al hospital San Roque de Córdoba, en donde estuvo internada por 24 horas en observación. O sea, tiene un golpe grande en la cabeza, pero, afortunadamente, sin mayores lesiones, sin mayores problemas ni consecuencias. Dentro de la... A ver, sabemos que hubo muchos autoevacuados, pero dentro de las personas que sufrieron heridas, o que al menos necesitaron, o que pasaron una situación como esta, ¿este fue el caso más grave, no? ¿El de esta enfermera, o hubo alguno...? No, 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 no. Este fue el caso más grave. Sí hubo mucha gente en estado de shock, hubo niños con esquirlas de vidrio, pero todas lesiones muy leves. Fue mucho más el susto, el shock, el nerviosismo del momento. Por esto que te digo, una situación que no habíamos vivido antes, si bien Río Primero había tenido una situación parecida hace unos años atrás, había afectado solamente a una franja del pueblo. Claro. Ahora no se salvo nada, de norte, sur, de este, oeste, toda la localidad, zona rural y urbana, se vio afectada por el fenómeno. Es tremendo. Incluso localidades vecinas. Estamos viendo las imágenes aéreas, que están publicadas ahí en el Facebook del Diario del Pueblo, son impresionantes, es increíble, parecen de estas imágenes que uno ve, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando pasa un huracán, ¿no? Y decíamos al principio, cuando arrancamos el programa, que hace bastante tiempo que nuestra zona, Colonia Carolla, Jesús María, no tiene una tormenta de estas, y que últimamente vemos que se están yendo para el este, y que perjudican a la gente de Colonia Tirolesa, y bueno, ahora Río Primero. Me decías vos también que en otro momento, hace poco tiempo también, hubo otro episodio de este, pero es como que ya todo el departamento Río Primero también debe estar, ¿no? Como cada vez que se viene una tormenta, o cada vez que viene un cambio de tiempo, pareciera que todas las tormentas se van para allá, para ese lugar. Sí, la verdad, ¿no? Bueno, si bien ahora hace más o menos 10 años que no teníamos un fenómeno similar, hace una década atrás había ocurrido en Montecristo, había ocurrido en Villa del Rosario, pero ahora ya hacía tiempo en que no se daban este tipo de situaciones, de fenómenos. Y sí, déjame destacar que cada vez que se ha dado una situación de esta, la solidaridad de la gente, la solidaridad de las distintas instituciones y municipios, porque todos estuvieron acá desde el minuto cero, fueron todos los cuarteles de la regional 4, que esa noche, esa noche del viernes, estaban acá dando una mano, los municipios con sus camiones, con su personal, las cooperativas. El 80% de la localidad, a las 24 horas ya tuvo restituido el servicio eléctrico, el servicio de internet. Si bien todavía al día de hoy queda un 20% más la zona rural, sin contar con el servicio de energía eléctrica, por la gran cantidad de postes caídos y cables cortados, que el 80% cuente en menos de 24 horas, cuando vos decís así no, ves las fotos y ves la magnitud de lo que ha ocurrido, realmente todo eso la gente se lo debe a tantos, tantos voluntarios que se acercaron a darnos una mano. Sin duda es que es un antes y un después, para la historia de Río Primero, es una fecha que va a quedar marcada para siempre, a partir de ahora. Y me decís, bueno, de los auto evacuados, ¿está todo el mundo, todo el pueblo ya viviendo en su lugar, o todavía queda gente evacuada? O sea, en el centro de evacuados no se llevó a ninguna persona, ¿por qué? Porque las familias se auto evacuaron de familiares o amigos. Claro. Pero hay varias viviendas con pérdidas totales, o sea, al habersele volado el techo, no pueden regresar a sus hogares, entonces continúan estas personas en casa de familiares hasta que llegue, hasta que se concrete la ayuda que ha prometido tanto el gobierno nacional como provincial, ¿sí? Pero, bueno, continúa el trabajo, hay mucha remoción de árboles todavía por hacer. Ayer recorríamos las distintas calles y vemos en cada cuadra montones de ramas, montones de chapas, queda mucho, mucho trabajo todavía por realizar para que Río Primero vuelva a ponerse de pie. La imagen que queda es realmente desoladora, desoladora porque, bueno, teníamos una avenida principal con una arboleda de jacarandás importantísima. Imagínate en esta época lo que era ese follaje y de pronto ves nada, ves nada, entonces se siente ese vacío, duele. Lo mismo en el camping municipal, que ayer estaba programada la apertura de temporada con el parque acuático y de pronto el daño que se ha sufrido ahí en la arboleda realmente acongoja, estruje el corazón. Y si vos has visto el testimonio de la enfermera en la zona en que ella vive, que es en el corazón de la costanera de nuestro río Suquía, ellos te dicen, veo el auto y no me duele, veo la calle y no me duele, me duelen estos algarrobas porque los he defendido tanto, porque no se recuperan, porque llevaron años y eso no lo vamos a tener más. ¿Entendés? Entonces, es mucho, mucha la carga emocional del río Primerense hoy. Y lo estás con... Vos vivís ahí, ¿no? Es verdad, sos vecina del río Primero, más allá de tu función como periodista y de estar al frente, digamos, del diario del pueblo, que es uno de los... Ha sido uno de los más visitados en estas últimas horas, porque creo que toda la provincia ha replicado las fotos y los testimonios que has logrado, pero me imagino que sentís el mismo dolor de cualquier vecino, ¿no? Tal cual, tal cual porque en mi caso, las veces anteriores que habían ocurrido situaciones similares no había estado en mi casa. Tengo niños, tengo niños de 11 y 13 años, entonces la situación fue muy dramática con shock de nervios, porque además, mi vivienda no tengo persianas, es todo vidrio, los vidrios parecían que se nos explotaban por todos lados, entonces era tratar de separarlos a ellos, que no estuviesen cerca de las aberturas, que hay puertas, ventanas, todo, todo vidrio en mi casa. Y parecía que ya se explotaba, se sentían los ruidos del crujir. Tremendo, tremendo. Entonces era intentar poner colchones para presionar y que no se nos volara todo, o sea, nos entraba agua por todos lados, entonces si se nos reventaban todas las ventanas, perdíamos todo, porque aún así se nos rompió una sola, la del lado sur, y aún así teníamos todo, todo lleno de agua. Así que imagínate si todas las aberturas realmente se nos rompían, era dramático, los niños quedaron en un pasillo que era lo más resguardado que teníamos, el ruido era ensorbecedor, esto no acababa, como te decía al principio, lejos de nosotros notar que esto iba mermando, las ráfagas eran cada vez más intensas, intentabas asomarte y no se veía absolutamente nada afuera, y bueno, cuando pudimos salir, no había árboles, no había plantas, no había casita de juegos, no había nada, el patio estaba pelado, y sí una gran capa de granizo que había quedado ahí, y bueno, fue dejar la casa como estaba y saber que teníamos que informar porque la gente necesitaba saber de sus familiares, no se podían comunicar, nos llamaban de Córdoba, de otros pueblos, y entonces teníamos el servicio primero, cargamos a nuestros niños y salimos a buscar la palabra de bomberos, de municipios, para tratar esto, de llevar tranquilidad a tanta gente que no tenía otra manera de comunicarse con sus familiares, entonces decirles, no hay evacuados, no hay personas heridas, que era lo más importante que podíamos decir en el primer minuto después de que había ocurrido el suceso. Marisa, estamos viendo en pantalla las fotos y hay una unidad de transporte de media distancia, puede ser el colectivo rojo que queda tumbado, ¿cómo fue eso? Bueno, ¿o dónde fue en particular? Fue acá cerquita de Río Primero, entre Río Primero y Piquicín, es decir, hacia el lado de Córdoba, el colectivo fue sorprendido en plena marcha en la autovía, en la autovía 19, cuando se dieron estas ráfagas, cuando terminó tumbado, se trasladaba con 10 personas y afortunadamente hubo una sola persona con lesiones leves que fue atendida en el mesocomio de acá de la localidad de Río Primero. Y eso también fue un gran susto. Dios mío, porque me imagino, o sea, vuelvo ahora a la función periodística tuya, ¿no? Lo que ha sido ese viernes que te llegaba información y foto de todos lados y no sabías a qué darle prioridad, ¿no? Si lo que estaba pasando en el centro del pueblo, en la zona Fabril, con este colectivo tumbado en la autovía, Dios mío, lo que fue eso. Sí, sí, y todavía te seguimos, y todavía los medios te seguimos usando como para que nos cuentes lo que ha pasado y esto ha sido así desde el viernes para vos, o sea, has estado a disposición de primero ir chequeando todo lo que iba pasando y después ser fuente de información de un montón de otros medios. Sí, vos sabés, el periodismo es esto, es servicio, por eso te digo, priorizamos la información antes de lo que había ocurrido en nuestra propia vivienda, creo que era lo que correspondía porque era mucha la gente necesitando saber de sus familiares, entonces, al vivirlo te pones en el lugar de que esté en otro lado, nosotros mismos tenemos familiares en otros pueblos y sabemos de la desesperación que se vivía en esos momentos por no saber cómo estaba un hijo, un hermano, un tío, un abuelo. Tratamos de reflejar y de buscar todas las voces, nos llegan distintos testimonios, por ahí decíamos ayer ya un poco más tranquilos, bueno, es un poco redundar porque en definitiva es más de lo mismo y no, cada historia es única, cada historia merece la pena ser contada, tenemos muchísimo más material por seguir subiendo, hay mucha gente más que quiere seguir contando lo que le ha pasado, después, bueno, íbamos recibiendo solicitudes de ayuda y veíamos que las notas quedaban muy abajo, entonces hicimos una nota exclusiva con los teléfonos y con las necesidades de cada familia en particular para que sea más fácil al lector encontrarlo y poder sumarse con algo que pueda donar. Te digo, la gente de Descampo es la que se ha llevado la peor parte, entonces tienen niños, hay una vivienda que en el pueblo que devuelve el techo y tienen un niño discapacitado entonces necesitan un colchón especial, si la gente puede entrar a la página, ver y colaborar, sabemos que por ejemplo de la localidad de Luz que se comunicaron ayer están organizando una colecta con estos pedidos puntuales porque si bien las autoridades municipales expresaron de que no va a hacer falta porque va a llegar a ayuda se ha comprometido tanto la provincia como la nación a enviar colchones, alimentos, eso todavía no se ha concretado y estamos hablando de que estamos a lunes y el hecho ocurrió el viernes por la tarde y por ejemplo va a ser una mamá nos decía se me voló el techo de nylon, se me mojó la cocinita y yo necesito hoy cocinarle a mis hijos y hoy no tengo cómo cocinarle entonces bueno por eso pedíamos una cocina podíamos si alguien podía acercarle chapas hay necesidades concretas hay necesidades urgentes que necesitan ser atendidas hoy más allá de que después pueda llegar el subsidio y la ayuda de los distintos estamentos gubernamentales pero hoy hay necesidades reales que cumplen Marisa te agradecemos por el contacto y bueno todo el apoyo y la fuerza para que el pueblo se levante de nuevo bueno te agradezco nuevamente por hacerse eco de lo que nos está ocurriendo en situaciones como esta creo que tenemos que estar todos juntos y es eso lo que se ha visto en estos días con el trabajo de municipios de la región de cooperativas de bomberos y de cientos de anónimos que están dando una mano desde el lugar en donde les toca estar ustedes transmitiendo lo que nos ha ocurrido también nos ayudan porque más gente va a poder acercarnos sus donaciones porque realmente hay familias que todavía no tienen agua que todavía no tienen luz que han perdido todo y que una silla una mesa una ropa un calzado que ustedes ya no usen acá a estas familias les va a ser muy útil muchísimas gracias gracias a vos muy amable